Soy Elina Benítez, tengo 69 años recién cumplidos. Soy la directora del grupo Casa Elina y del Instituto Culinario del Noroeste del Café Once Ríos. Tengo bastantes años en la gastronomía. Desde luego que voy a calificar por el sabor del platillo, por la presentación. Los platillos tienen alma, por lo tanto, te dejamos en cada platillo parte de nuestra esencia. Que el platillo lo hagan con amor, hablen de él con una actitud positiva. Un platillo es como una pintura, como una canción, como una poesía, tiene nuestra esencia.